Historias reales sobre tesoros. Muchas personas alrededor del mundo tienen mucho en mente cuando encuentran el preciado tesoro que convierte su vida en 360 grados, por eso pensamos y creemos que los mitos que hablan de tesoros, algunos de ellos pueden ser reales por la intensidad de la sinceridad. Encarnado por el narrador de esos hechos, y a pesar de nuestra convicción en ocasiones de que no son ciertos, salvo que estamos motivados por nuestros deseos, no por nuestras convicciones, y en este relato encontramos muchas historias reales sobre tesoros. El tesoro de Yamashita. Este nombre se remonta a un general japonés que estaba sirviendo en el ejército de su país en la Segunda Guerra Mundial y después de sentir que la guerra estaba cerca de terminar, temió que los enemigos se quedaran con el tesoro de su país, por lo que lo escondió en un lugar que nadie conocía. En Filipinas en más de 170 lugares diferentes de la isla, y también se dijo el general, tan pronto fue enterrado por su gran tesoro, ejecutó a todos los que habían participado en el entierro. Para acabar con cualquier posibilidad de delatar la ubicación del tesoro, y pensó que volvería a tomarlo, pero el tiempo no lo ayudó, pues fue arrestado y ejecutado sin que nadie supiera la verdad y la ubicación de este tesoro, por lo que el secreto muere con su dueño, pero Roxas encontró parte de este tesoro en los años 70 del siglo pasado, y el que demandó a Filipinas después de que confiscó su tesoro, y obtuvo miles de millones de dólares en compensación por el tesoro confiscado. Tesoro de Alemania. Los niños no tenían una gran reputación por descubrir antigüedades y tesoros, pero la situación fue completamente diferente con el dueño del quinto cuando llamó su atención con un destello que emanaba de debajo de la superficie del agua en la orilla de un pequeño lago en el ciudad de Edek en el estado de Baviera en el sur de Alemania. Con más de 10.000 euros, y en ese momento se utilizó a los buzos para continuar la búsqueda, ya que encontraron una serie de otras piezas valiosas, cadenas de oro, artefactos de plata y muchas piedras únicas. Tesoro del destructor Antilla. Los tesoros no sólo estaban en tierra, sino que también llegaron a los mares y mares, por lo que el naufragio que se hundió en el mar Caribe, que es el lugar donde se hundió, es la historia de la que hablan los interesados dice que el barco alemán quedó atrapado por los enemigos en el mar Caribe. El capitán del barco, como se dice, prefirió la muerte a la rendición, por lo que voló el barco, matándose a sí mismo y a los que estaban en él, y ahogando el tesoro que llevaba, en lugar de entregarse él mismo, sus hombres y el tesoro de su país a los enemigos, y el barco se asentó como un naufragio en el fondo del Caribe, pero el tesoro a pesar de todos los intentos de buscarlo no fueron inferidos, y permaneció como otros en el mundo invisible vagando entre ser un verdadero tesoro o simplemente una creencia. Y mitos imaginarios. Tesoro de Santa Concepción. Los mares siguen siendo incubadoras de secretos y entre los tesoros del mundo el barco santa, que es un barco americano que, como otros barcos, estuvo expuesto a desastres producto de huracanes, y que estaba en el Océano Atlántico, y llevaba un gran tesoro estimado en 8.1 millones de pesos, 77 bolsas llenas de diamantes y 49 bolsas llenas de esmeraldas. El sueño de encontrar el barco atrae a todos los estadounidenses, pero todos sus esfuerzos han sido infructuosos y no se ha encontrado la ubicación del tesoro perdido. Este día. Collar dorado. Desde la antigüedad, las mujeres han usado joyas y joyas para adornar, y este anillo está hecho de oro puro, lo que significa que no se mezcla con otros materiales como el cobre o el mineral de plata, y se usó para decoración a pesar de que es extremadamente pesado, y hay en su extremo a ambos lados, un caballero a lomos de un caballo de oro y este tesoro el precioso, a pesar de su pequeño tamaño, fue hallado en el año 400 a.C., y fue valorado por los arqueólogos en más de medio millón de dólares. Por su valor arqueológico y enodo y el esplendor de su fabricación, fue extraído de Ucrania pero adquirido por los rusos, y actualmente se encuentra en el Museo del Hermitaje de San Petersburgo, en Rusia. SS Island el gran tesoro del mar. Un desastre del que no se tuvo noticia de la muerte del buque SS y que se debió a las inclemencias del tiempo en uno de sus viajes en 1901, y el hundimiento fue un desastre resultante de no conocer la zona en la que se hundió el buque, pero esto no lo hizo. Evitar que muchos lo rastreen y busquen sus efectos, creyendo que llevaba un tesoro financiero estimado en 250 millones de dólares, que es una cantidad muy grande en ese momento, y el barco fue encontrado en 2012, pero en ese momento no encontraron más que escombros en el fondo del océano, pero en la sorpresa fue que el tesoro no estaba entre este naufragio, por lo que los investigadores regresaron nuevamente para confirmar que el tesoro pudo haberse movido del barco, salido de él y movido por las corrientes marinas a otro lugar desconocido, ya que se cree que el barco en sí. Se movió y no se hundió en el primer lugar donde se encontró. El caballo dorado de Ucrania. No sabíamos que el vino tenía utensilios y trampas especiales para consumirlo. Como saben, era común en varias civilizaciones antiguas encontrar vasijas para beber en forma de cuerno hueco desde el interior que se usaban para beber alcohol generalmente y agua, y se encontró en la Edad Media un grupo de copas combinadas de manera maravillosa con un caballo con dos alas, está fabricado íntegramente en oro y plata con una altura de 37 centímetros, y data del año 400 a.C., y estas piezas fueron encontradas por arqueólogos rusos en el estado de Ucrania, y gracias a los cuerpos arqueológicos, estas anécdotas fueron encontradas en el Museo del Hermitaje, en la ciudad de Petersburgo, en Rusia. Perro del Tesoro de Nevada. Un picnic tradicional entre cualquier pareja del estado de Nevada en Estados Unidos, pero que no estaban solos, sino acompañados de su perro. De repente esta excursión se convirtió en momentos extraños que cambiaron el rumbo de sus vidas, luego de que el perro encontrara una habilidad arqueológica. En el que un tesoro de oro se estimó en 10 millones de dólares, y nadie sabía quién la pareja dijo que el frasco oxidado que el perro encontró por casualidad no era producto de esta época, sino que data de mediados del siglo XIX. Siglo, además de la presencia de ocho latas de metal que contenían cerca de 1.400 piezas de oro, lo que hace que lo que descubrió la pareja sea uno de los mayores tesoros de monedas de oro que se encuentran en América. Tesoro de Kazajstán. Esta historia se remonta al siglo VIII a.C., donde los arqueólogos encontraron este entierro en el estado de Kazajstán, que es el cuerpo de un hombre de 40 años, donde fue encontrado con un gran grupo de estatuas doradas en forma de pequeñas ciervo de oro puro tachonado de piedras de turquesa junto al cuerpo de este cuarentón, y también encontraron unas 200 piezas de piedras preciosas y tres campanillas, una de las cuales estaba atada a su cuello con una cadena de oro, un conjunto de anillos encontrados en sus dedos, un juego de puntas de lanza y herramientas de caza, que usó todo con oro con incrustaciones de diamantes, y un juego de monedas de oro y utensilios de oro. También dentro de la sala encontraron un grupo de mosaicos en forma de gacelas también, pero esa fiesta arqueológica hizo pensar a los expertos que este hombre era importante en su pueblo o en un líder de tribu, donde se cuidaba notablemente el método de enterramiento y su su pasatiempo era la caza y le encantaban los ciervos. El tesoro alemán de Loewé. Los alemanes se distinguen por su gran inteligencia, la cual ha sido bien aprovechada en esconder el tesoro de Loewis de una manera que impidió que todos los que lo seguían llegaran a cualquier cosa, este tesoro no es como otros tesoros perdidos, hay un mapa colocado indicando su ubicación, y este mapa fue publicado por el alemán Carl von Müller, pero hasta hoy nadie ha podido descifrar su complejo código, se cree que se establece mediante un conjunto de ecuaciones matemáticas complejas y la intensidad de ese tesoro es tan importante que Alemania no solo no pudo evitar que los Estados Unidos de América entraran en la guerra, sino que tampoco pudo recuperar su tesoro, que es estimado en 14.000 kilogramos de oro puro, ya que perdió la última esperanza de recuperar el tesoro después de la ejecución de los oficiales nazis que supervisaban su escondite después de que Alemania perdiera la guerra.